Hola, mi amigo Pero yo creo que ese trabajo es solo Ahora que me has encontrado Así, ¿qué tal, amigo? ¿Puedes dejarme ir? No tengo razón para preocuparte conmigo Ay, ay, tienes tu moneda Eso es como funciona, ¿no? ¿Como es el amigo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, ahora Cierto A chuvinha A chuvinha A chuvinha não tinha que me deixar molhado Ali é um ponto de interesse Opa A chuvinha A chuvinha Ok, entonces vamos a ver Vamos a ver que se tiene que ofrecer Pelo visto es solo subir aquí, subir allí, vamos ver si va ¿Se conseguiu subir? No, no Opa, hay uno allí, ya estoy por aquí por la ciudad ¿Qué piensas? ¿Esto me suita? ¿Qué piensas? ¿Esto me suita? ¡Ay, caicín! Fica lindinha Si eso no es suficiente suficiente Tienes que hablar con tu voz En algún mundo que cree que está en el mar No puedo creerlo No puedo creerlo Creo que perder su familia Debería que se hacía malo ¿Está bien? 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 Gracias a la ciudad Bienvenido a la ciudad de la ciudad Nos servimos todos los los medios desofatos ¿está que sí? ¿Estamos desglos de esta manera? ¿Vamos a beber una cerveza para empezar a tuyernos? ¡Los amigos! ¿ gerçek quedaron de tiempo conmigo hoy? ¡Más podría decir que tenemos un avión a otro. No, 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 no. Can this existence of mine even be called living when I am so doated upon by my mother? I want to live a life I can proudly call my own and to achieve it with all that my heart desires. se va a morir daqui a poco es algo que he obtenido de mi propia voluntad aunque me vino a través de ti por supuesto prensa, toma esto con mi gracias es bastante raro como lo escucho espero que sea a tu vida ahora, lo mejor estaré no puedo volver a la ciudad por algún momento o lo que debería hacer así no puedo decir cuando le vamos a vernos por algún momento pero, me siento seguro que lo tendremos quizás más más que podíamos pensar hasta luego mace de ti adiós eso fue un beso espero que procurarlo no sea no es un desastre lo que le daba lo que le daba a sus y esta aquí, y esta aquí esta complicada ... Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. 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 Si.